¡Hey! ¿Pero qué tal mi gente? Miren, nos encontramos el día de hoy, nada más, nada menos que aquí en Taquería Mojarro. Nos encontramos aquí a un costado del jardín principal, aquí en Los Taquitos. Para que vengan a visitar, vamos a hacer unas tomitas y ahorita por aquí adentro nos miramos, ¿eh? Vamos iniciando. ¡Chachachá! 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 ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 45 años ¿45 años haciendo taquitos? Sí Ahí ya llevamos ese tiempecillo Sí, todavía le dejó a la herencia también acá a su muchacho Ah, sí, también, ya Vamos a echarle ganas Qué bueno, qué bueno Para que vengan a visitar aquí a los taquitos Sí ¿De cabeza? ¿De qué tiene? Cabeza, barbacoa, consomé Bueno, ahorita no tiene también lengua Ahorita no tenemos, pero también se van Se terminó, pero también hay Sí, el día de mañana sí tenemos lengua Es muy especial el consomé ¿Con garbanzo le ponen? Sí, garbanzo Ya sea completo Con caldito Puro caldito Y aparte los taquitos ya como guste, ¿verdad? Ustedes los digan a la hora Para que conozcan aquí los taquitos Y vengan a visitarlos Muy recomendados Un parque Un parque Un parque Un parque Un parque Miren, vamos a probar Aquí el consomé Con su limoncito Limoncito Un parque Un parque Un parque Un parque Un parque Entonces, es que Tengo muy cuidado Con ese chilito Y Pues yo creo que ya Ya tiene su huevito Vamos a ver Qué tal está Miren, también llegaron los taquitos Igual nos vamos a preparar con su respectivo limoncito un limoncito un limoncito un limoncito un chilito y vamos a probar vamos a ver estos chacos son unos chulados únicos porque no los encuentran en otro lugar más aquí en la querida mojar en Montesquieu de Zacatecas y pues ahora vamos a probar un limoncito como lo decían lo pueden probar también ya sea el puro caldito o se los preparan también con la misma carnita se ponen sus tortillitas pero en este caso yo pedí taquitos y acá el puro consomé que es el puro caldito vamos a ver si no está muy caliente está muy, muy, muy rico yo pedí de costillita pero tienen de cabeza de lengua, de sesos barbacoa, de borrego bueno tienen que venir a probarlos para que ustedes mismos vean como están también tienen este cervecita refresco para tomar ahorita vamos a ver que pedimos vean nomás y no 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 ¡Gracias!